El Espíritu Santo Le digo yo, soy indígena, soy misquito La música me hace contactar a mi gente de donde vengo y quien soy Soy el voz de mi pueblo y de mi gente Es fácil de perder en una ciudad de fantasía como de New York Pero si se puede, si se puede Con el frente en alto y la humildad Mi música es mi historia Un indígena misquito ¿Qué me muestra? ¿Qué me muestra? Tu parecó Gracias por ver el video.